el arco del superviviente granola solamente ha dado el punto inicial para el comienzo de una saga que puede ser muy interesante tras el final del arco de moro y mucho más conociendo la apariencia y esa pequeña y corta pero muy intrigante descripción de aquel personaje que por el mismo nombre de la saga será el punto principal y el eje en el que girarán todos los hechos y acontecimientos que veremos durante los meses que vienen en el 2021 granola con su aparición y muestra de lo que puede tener en mente tras llegar a donde se encontraba 7-3 recuperándose tras sobrevivir a la explosión de moro en su derrota en el planeta tierra puede dejarnos pensando que ahora no veremos aparentemente en un principio a un nuevo rival entre muchas comillas pues no sabemos si realmente es un nuevo villano o algo así solamente que a partir de ahora los sucesos que están por venir tendrán como principal fuente los planes que tiene granola con 7-3 sin embargo este hecho puede dejar mucho para hablar y es que cuáles serán esos planes y los motivos para que granola recuperar a 7-3 esto es lo que trataremos en este vídeo ya que han surgido diferentes teorías sobre la procedencia de granola en dragon ball super que si es un sobreviviente de la raza sufrujín un viajero del tiempo o un superviviente como el mismo nombre de la saga lo dice de algún planeta destruido o algún universo erradicado en el pasado por seno sama y ahora con las primeras páginas que se nos mostraron en el manga 67 y dejándonos llevar por las suposiciones y creando teorías sobre granola y sus motivaciones es como podríamos desvelar lo que sucederá en el próximo número del manga y la saga en total pues si pensamos que granola se tomaría el tiempo para poder localizar y ponerse frente al androide denominado como og 7-3 tendría una gran importancia mucho más si es que de alguna manera los poderes de merus aquel ángel que se sacrificó por la galaxia y por supuesto las grandes habilidades de moro se encontrarían dentro ya sea del cuerpo de 7-3 o simplemente como datos del mismo androide aunque también pensando que en las mismas unidades og podrían contener la información del mismo 7-3 tal como se nos mencionaba en el mismo capítulo 67 sin embargo pese a que granola hubiera conseguido lo que buscaba ya sea el cuerpo de 7-3 para sus beneficios o las habilidades copiadas por el androide cuál sería su propósito y por qué granola tendría que encontrar específicamente a 7-3 si bien aún no sabemos a ciencia cierta de quién se trata granola como piensan muchas personas y se teoriza ya desde el inicio de esta saga granola no sería más que un sufuru en busca de una venganza contra los saiyajin tras la casi extinción de su raza al ser invadidos por estos alimentado por su sed de venganza en contra de esta raza y al conocer las habilidades de este bio androide como 7-3 se aprovecharía de esto para poder crear el arma definitiva para concretar la venganza que su raza habría esperado por años con las habilidades de moro y mucho más con el poder de un ángel daría nacimiento a un nuevo ser un ser mejor conocido como bebi quien tomaría la voluntad de granola para eliminar a aquellos monos quienes destruyeron a su raza siendo el objetivo los últimos supervivientes de la raza de los saiyajin quienes encontrarían en la tierra dando paso a lo que se está mencionando por todos lados como oficial la saga o película de bebi en un futuro no muy lejano claro esto al ser algo no oficial no podemos tomarlo como tal y de lo cual me gustaría hablar en otro vídeo junto con otras teorías mías y suposiciones de lo que puede ser la próxima película y el posible regreso de dragon ball super además de las nuevas sagas que están por venir y además esto daría la apertura a canonizar muchas más cosas que antes no creíamos que podrían ser canónicas como en este caso dragon ball gt tal cual lo ocurrió con brol y gogetta aunque siendo algo que podría considerarse como falto de ideas y creatividad al reciclar cosas ya creadas con antaño aunque recordemos solamente son suposiciones y teorías y de las cuales también entran el hecho de que granola no sería nada más que un superviviente sí pero no de esta época sino de algún futuro como el primer viajero del tiempo del universo 12 y regresaría no tal cual como un villano que buscaría el poder de 7-3 para eliminar a diferentes razas sino más que nada para poder detener un futuro donde los 12 universos quedarían involucrados en una destrucción total tomándolo como un gran aliado en contra de 7-3 y una posible legión de diversos androides con las mismas capacidades que amenazarían a los dioses o inclusive como una manera de enfrentar a una próxima amenaza creada por el mal uso de las esferas del dragón o inclusive de las super esferas del dragón todo puede pasar durante esta saga y mucho más al desconocer la verdadera identidad de granola y sus planes con 7-3 inclusive si es que se tratan de buenos planes o malos y más si es que en su pequeña descripción se nos menciona que es un joven valiente una descripción no muy típica de un villano tal vez sus motivaciones para conseguir a 7-3 no sean tan malas como lo pensaríamos tal vez sus intenciones son muy buenas o por lo menos lo serían para él tal vez como una manera de arreglar o cumplir una promesa o una venganza inclusive tal vez como la saga lo dice granola sería un sobreviviente no de una raza erradicada o de algún futuro terrible tal vez y sólo tal vez de algún universo erradicado por senosama incluso sin irnos a tales extremos de algún planeta destruido por el dios de la destrucción del universo 7 quien ya sabemos no es alguien que ejerza su función y su labor al pie de la letra tal vez un planeta destruido por capricho de bills y que ahora granola lograría responder a tal dolor y sufrimiento causado por el dios motivo suficiente para buscar a 7-3 y sus habilidades y ahora conociendo que no solamente el dios de la destrucción del universo 7 sería un incompetente sino que al conocer que existen 12 universos pensaría que los destructores o los dioses en general serían un mal para el mundo pues todos los seres vivos tendrían que ser iguales y valerse de su existencia por su cuenta propia su creación y su destrucción dependerían de sus acciones y su camino en la evolución inclusive en la vida y que no debería ser decidido por un tercero como si no fuera nada o sólo como un trabajo más un pensamiento que al ser el último en creerlo tomaría cartas para poder lograr ese cometido no más dioses y todo comenzando con los destructores y creadores hasta llegar a lo más alto hasta el infantil dios supremo dando un trasfondo y motivaciones muy claras a granola mucho más que simplemente destruir o conquistar el universo y más con ese diseño tan impresionante que el protagonista de esta saga posee dándonos así una saga sumamente increíble e interesante por supuesto aunque todo lo que dije vino de mi mente y es que es lo que me gustaría ver en esta saga aunque la decisión y la idea final de lo que sucederá en este nuevo arco de super queda en manos y nunca mejor dicho de Toriyama y ese guión que escribió que a palabras de Toyotaro en una entrevista para la John Festa el arco del superviviente granola sería uno de los mejores escritos por Akira en toda la historia de la franquicia mejor que la saga de Moro mejor que la misma saga de Cell y Freezer y por supuesto también en manos de Toyotaro y sus impresionantes dibujos que esperemos mantenga la gran calidad que han tenido últimamente y aún más importante que no deje de lado una vez más a Vegeta aunque todos sabemos que ya es marca registrada y por qué no ver finalmente ese salto temporal hacia el final original de Dragon Ball después de todo ya nos dieron una pequeña prueba con unos días después de la derrota de Moro y posteriormente unos meses después y mucho más me haría pensar que ahora no veríamos a Goku y Vegeta juntos en esta saga pues ya tendríamos que estar en este lapso donde las familias de ambos Saiyajin se dejarían de ver por 5 años aunque ahora con Super serían solamente 4 o 3 años únicamente claro si no es que dejan de lado este hecho que llegando a este punto no me sorprendería poco menos de un mes tenemos que esperar para poder saber si las tantas teorías que se han generado sobre granola se cumplirán o se harán realidad claro recordando que lo que he mencionado en este vídeo solamente son posibilidades que se han mencionado por los fans y la última siendo un poco más personal y con las esperanzas para que los dioses en Dragon Ball tomen un poco más de importancia por supuesto no soy Toriyama y puedo creer que el maestro Akira tiene la capacidad de escribir algo mucho más interesante y más con el mejor guión que ha escrito ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo crees que se desarrollará esta saga con las primeras páginas de esta? ¿Cuáles son tus teorías de este arco y sobre la identidad y motivos de granola? Coméntame lo que más te guste de esta nueva saga que me encantaría leerlo también puedes compartirlo para que más fans opinen sobre esta saga que promete mucho y solo esperemos que no decepcione o mejor dicho que supere al arco del prisionero de la patrulla galáctica El número 68 será muy revelador y por supuesto estaremos analizando y comentando en este canal así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún próximo vídeo sobre el mundo de Dragon Ball Un saludo para todos y nosotros nos escuchamos en otra ocasión ¡Suscríbete al canal!